Bienvenidos. Bienvenidos a esta cuarta sesión de la serie de video tutoriales dedicados a la interfaz gráfica de usuario de Excel 2013. En este video veremos la hoja de cálculos, columnas, filas y celdas y además veremos la manipulación de datos en el área de trabajo. Para esto abrimos un nuevo libro de Excel en blanco y vemos debajo del cuadro de nombres y de la barra de fórmulas la hoja de cálculo o área de trabajo principal de la interfaz gráfica de Excel. Y esta área de trabajo es el lugar de la interfaz gráfica donde introducimos datos para poder hacer cálculos. ¿Con qué fin? Para poder sacar conclusiones, poder sacar gráficas, poder hacer descripciones, entre muchas otras utilidades que trae Excel. Bien, en el área de trabajo, si pulsamos clic en cualquier lugar, lo que vamos a ver es este rectángulo verde que se llama celda activa. La celda activa se identifica por la etiqueta de columna que vemos acá en la parte superior, la etiqueta de columna, C y la etiqueta de fila, 5 que vemos acá en el cuadro de nombres. Como es evidente, las etiquetas de columnas son letras del alfabeto en su orden, mientras que en las filas son números. Si por algún motivo deseamos que en las etiquetas de columnas aparezcan números, lo podemos hacer, pero ya explicaré esto en un video tutorial posterior. Si pulsamos clic en cualquier otro lugar, por ejemplo aquí, vemos que la celda activa tiene como nombre la intersección de la etiqueta de columna H con la intersección de la etiqueta de fila 2, H2. Ahora tenemos que aprender a desplazarnos en esta área de trabajo. Bien, si queremos desplazarnos simplemente una celda a la derecha, podemos pulsar la tecla con dirección hacia la derecha o pulsar la tecla Tab. Si por el contrario queremos hacia la izquierda, pulsamos la tecla con dirección a la izquierda o la combinación de teclas Shift-Tab. Si queremos movernos hacia abajo, es simplemente pulsar la tecla Enter o Shift-Enter para movernos hacia arriba o con las distintas teclas de dirección. Si queremos movernos de forma más rápida, podremos utilizar la tecla AB-Pack para movernos más rápido hacia abajo o la tecla Repack para movernos más rápido hacia arriba. Para movernos más rápido de forma horizontal, podemos pulsar la combinación de teclas al AB-Pack y nos movemos más rápido hacia la derecha y al Repack para movernos más rápido hacia la izquierda. Si nos encontramos en un lugar lejos de la cela 1 del inicio, podemos pulsar la combinación de teclas Ctrl-Inicio y vamos desde cualquier lugar en el que estemos hasta la celda A1 donde queda la celda activa. Bien, una vez hecho esto debemos aprender a introducir datos en nuestra celda y para esto primero tenemos que acceder a la celda. Para acceder a la celda tenemos dos formas. Podemos situar el cursor, que es esta flecha, esta cruz blanca, perdón, encima de la celda activa, pulsar dos veces clic y vemos el punto de inserción. Ya listo para poder escribir cualquier contenido. Podemos escribir texto. Y para confirmar podemos pulsar la tecla Enter, la tecla Tab o la tecla Intro. Otra forma de poder acceder a una celda es pulsar la tecla F2 y vemos el punto de inserción ahí e ingresar el texto. Y podemos pulsar en este caso Tab y ya vemos que se confirma el texto o el contenido que quisimos ingresar en esa celda. Y una última opción es estando en la celda activa ir hasta la barra de fórmulas y pulsar clic. Y aquí escribir el contenido y pulsar Enter. Si por algún motivo queremos introducir el contenido y queremos que cuando confirmemos este contenido desplazarnos hacia arriba o hacia la izquierda, podemos hacerlo de la misma forma en la que navegamos. Por ejemplo, si queremos mirarnos hacia la izquierda, pulsamos Shift Tab. Confirmamos el contenido y la celda activa queda a la izquierda. Lo mismo para arriba y hacia abajo. Si por el contrario queremos quedarnos en la misma celda, podemos pulsar clic aquí en este botón Introducir que se encuentra al lado izquierdo de la barra de fórmulas o pulsar la combinación de teclas Control Enter y queda la celda activa en la misma celda donde introducimos la información. Bien, si queremos ingresar el mismo contenido, el mismo texto o la misma fórmula o función en varias celdas, lo que podemos hacer es crear la selección, que esto es pulsando clic en la celda que deseamos empezar y movernos con el mouse hasta obtener la selección deseada. Pulsamos la tecla F2 para acceder a alguna celda, pulsamos, escribimos perdón el contenido que deseamos y como queremos que en esta selección todos tengan el mismo contenido pero no repetirlo una y otra vez, tenemos que pulsar la combinación de teclas Control Enter y ya inmediatamente queda en todas las celdas sin necesidad de repetir este mismo procedimiento varias veces. Si nuestra selección no es cerrada contigo adyacente, pues nos situamos en la celda, pulsamos la tecla Control y vamos seleccionando las celdas en las que deseamos ingresar el contenido. pulsamos la tecla F2 para acceder a la celda activa y escribir el texto. Como queremos que todas queden en estas mismas celdas, pues pulsamos la combinación de teclas Control Enter y ya vemos como queda inmediatamente en las celdas. Si por algún motivo estamos ingresando algún texto y queremos que esto ya no quede, es decir, retractarnos de esto, podemos usar la tecla Escape o aquí en el botón Cancelar que está al lado izquierdo de la barra de fórmulas y ya no hace nada. Bien, vamos a proceder a crear una pequeña lista de datos para ver algunas observaciones. Pongamos por ejemplo acá A, B, C, D y aquí cualquier contenido. Bien, más adelante en un video dedicado a este cuadrito que vemos en la esquina inferior derecha llamada cuadro autorrelleno o field handle en inglés. Veremos cómo rellenar rápido y cómo este pequeño cuadrito nos da una gran potencia y una buena forma de trabajar rápidamente con datos. Bien, por el momento miremos cómo ajustar el ancho de las celdas. Entonces, por ejemplo, nos gustaría que esto simplemente quede, la celda quede más pequeña. Podemos irnos hasta acá, a la parte superior, donde están las etiquetas de columna, hasta que aparezca esta crucecita negra, pulsar click y mantenerlo pulsado, movernos y hasta el tamaño deseado. O podemos usar dos veces click y se ajusta automáticamente hasta el ancho, justamente que quede perfecto para el texto que está allí. Si queremos hacer esto para varios, con un solo click nos situamos en la etiqueta de columna hasta que aparezca esta flechita con dirección hacia abajo, pulsamos click y nos movemos hasta las celdas que deseamos autoajustar con un solo click. Nos situamos en cualquiera de esas intersecciones entre las etiquetas de columnas y pulsamos dos veces click. Ya vemos cómo se ajustan automáticamente. Lo mismo aplica para el alto. Por dar un ejemplo, pongamos aquí el siguiente texto. Vamos a escribir Excel y queremos bajar, por ejemplo, aquí Free, pero queremos que este texto quede debajo de la palabra Excel. Para esto, lo que vamos a hacer es pulsar la combinación de teclas ALT, ENTER. Perdón, pulsé la tecla que no era, accedo F2, me muevo hasta aquí y es ALT, ENTER. Y vemos cómo ya hace un salto de línea. Pulsamos ENTER para confirmar y ya está el texto, la palabra una debajo de la otra. Para acomodar el alto, podemos hacer el mismo procedimiento, pero esta vez en las filas. Podemos movernos más hacia abajo y dejar mucho más ancho. Bien, cuando tenemos una lista de datos, en este caso es una pequeña lista de datos, pero hay veces que tenemos una gran cantidad de datos, se hace necesario simplemente movernos a los extremos de estos datos. Por ejemplo, si estando aquí, queremos movernos hasta... A ver, hacemos una lista de datos más grande. Pausar esto. Bien, aquí tenemos la lista de datos y supongamos que nos queremos mover a los extremos de los datos. Para eso simplemente podemos pulsar CONTROL y las teclas con direcciones. Por ejemplo, la izquierda nos sitúa al extremo izquierdo. La tecla hacia abajo nos sitúa en la parte inferior. La tecla hacia la izquierda nos sitúa a la izquierda y hacia arriba. También podemos pulsar clic encima de los bordes. Por ejemplo, en esta arista, en este borde, se que aparezca esta flecha con esta crucecita. Pulsamos dos veces clic y nos desplaza hacia el extremo. Aquí, si queremos que sea hacia abajo, pues pulsamos clic en la arista de abajo del rectángulo verde de la celda activa. Pulsamos dos veces clic y nos desplaza hacia abajo. Es el mismo efecto que con la combinación de teclas, CONTROL y las teclas con direcciones, pero utilizando simplemente el mouse y un doble clic. Si queremos hacer una selección de una columna de datos, pulsamos CONTROL, CHIFT, la tecla con direcciones hacia abajo y ya tenemos nuestros datos seleccionados. Si puede encontrarlo, es una fila, CONTROL, CHIFT y la tecla con direcciones hacia la izquierda. Y así podemos jugar con las distintas combinaciones para crear más selecciones. Si lo que queremos es, con un solo clic, seleccionar toda la lista de datos, lo que tenemos que hacer es pulsar CONTROL y la tecla asterisco. Y selecciona toda la lista de datos. Bien, supongamos que por algún motivo deseamos ocultar algunas columnas o algunas filas. Simplemente tenemos que seleccionar dichas filas. Por ejemplo, si son adyacentes, hagámoslo primero con las columnas, la columna AG, AH y AI. Nos situamos en AG hasta que aparezca esta flecha. Pulsamos clic y selecciona toda la columna. Luego, pulsamos clic y manteniendo la pulsada nos movemos hasta la columna AI. Y para esto podemos pulsar clic derecho. Y aquí en este cuadro, en este menú contextual, podemos ir hasta la penúltima opción y ocultar. Pulsamos clic y se ocultan rápidamente. Si queremos mostrarlo, podemos pulsar clic aquí en AF y vemos aquí este pequeño espacio en blanco donde están ocultas. Tenemos que seleccionar eso y AJ. Es decir, tenemos que seleccionar la columna que está a la izquierda donde están ocultas las columnas y la columna que está a la derecha. Y pulsamos clic y ahora vamos a pulsar clic en la última opción que es mostrar. Y se muestran nuevamente estas filas. Otra forma de hacerlo es ir hasta la pestaña inicio, hasta formato. Aquí vamos a seleccionar visibilidad, ocultar y mostrar y pulsamos en la opción ocultar columnas. Y ya se ocultan rápidamente. El mismo procedimiento podemos hacerlo para mostrarlas nuevamente. Vamos a inicio, vamos a formato, vamos a ocultar y mostrar y vamos a decir mostrar columna. Y el procedimiento para las filas es exactamente igual. Simplemente que debemos seleccionar es acá en las etiquetas de filas. Seleccionamos, pero esta vez hagámoslo con filas no adyacentes. Entonces, perdón, para esto seleccionamos la primera fila que deseamos ocultar, luego control e ir pulsando clic en las filas que queremos ocultar. Vamos a inicio, borrar, perdón, grupos celdas formato, ocultar y mostrar y le decimos ocultar filas. Y ya las ocultas inmediatamente. Para volverlas a mostrar, podemos seleccionar todo esto si no sabemos dónde están. Pulsar clic derecho acá en las etiquetas de filas y pulsar clic en la última opción mostrar. Y ya se muestran nuevamente todas esas filas que estaban ocultas. También se puede hacer esto por medio de atajos de teclado. Pero eso ya lo veremos más adelante cuando estaremos hablando exclusivamente de atajos de teclado y cómo manipular Excel completamente con el teclado. Bien, si lo deseamos, también podemos ocultar esas líneas de cuadrículas que definen las celdas. Y esto es muy simple. Simplemente tenemos que ir hasta la pestaña vista. Y aquí en la pestaña vista vamos a ir al grupo mostrar y en el checkbox que dice líneas de cuadrícula lo descliqueamos y ya desaparecen completamente estas líneas de cuadrícula quedando un fondo en blanco aquí en el área de trabajo. Si queremos verlas a mostrar es simplemente volver a seleccionar aquí en líneas de cuadrícula. Es importante mencionar que esas líneas de cuadrícula, aunque estén activas como en este caso, una vez imprime esas líneas no aparecen. Simplemente aparece el contenido, el texto, es decir, en este caso aparecería esta lista de datos que tenemos aquí. Además, también podemos cambiar el color de estas líneas de cuadrícula si queremos un color distinto. Para eso tenemos que ir hasta la pestaña archivo, pulsamos clic aquí en esa pestaña y vamos a ir hasta opciones. Pulsamos clic y aquí se nos explica el cuadro de diálogo opciones de Excel. En la parte izquierda en las secciones vamos a ir hasta la sección que dice avanzadas. Y aquí por medio de esta barra de desplazamiento vamos a buscar una sección que se llama mostrar opciones para esta hoja. Y aquí, en la última opción que dice color de cuadrícula, en este comando vamos a pulsar clic y seleccionar cualquier otro color. Por ejemplo, ese color anaranjado, pulsamos clic, luego clic en el botón aceptar y vemos cómo cambian las líneas de cuadrícula por este color naranja. Si deseamos dejar de esta forma, no hay ningún problema y recordemos que una vez imprimamos estas cuadrículas de color naranja no aparecerán. Bien, si queremos restaurar nuestro color gris anterior, vamos a archivo, vamos nuevamente a opciones, vamos aquí en el cuadro de diálogo opciones de Excel, vamos a avanzadas. Y aquí vamos a buscar nuevamente esa sección que se llama mostrar opciones para esta hoja. Seleccionamos aquí y ahora aquí donde dice automático pulsamos clic, aceptar y ya tenemos nuevamente las líneas de cuadrícula de color gris. Bien, muchas gracias por haber visto este video tutorial, este cuarto video tutorial dedicado a la interfaz gráfica de usuario Excel 2013. Espero haya sido de utilidad. En el próximo video tutorial dedicado a la interfaz gráfica veremos las barras de etiquetas y las barras de desplazamiento. Si te gustó el video, suscríbete al canal para los próximos videos tutoriales. Puedes visitar el blog Steve Vlogs donde encontrarás todo el material utilizado en las series. Suscríbete al Newsletter donde te dará información, compártelo y déjanos un comentario. Muchas gracias por tu atención, muchas gracias y comparte este video.